Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. En Palestina, precisamente, Estados Unidos ha evitado una resolución de la ONU que pedía el alto del fuego. También piden el fin a los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Es uno de los temas más candentes de esta cumbre climática aquí en Dubái. Se espera que, al menos en el documento final, se refleje el inicio del fin de los combustibles fósiles, pero a lo mejor hay un grupo de países que podría bloquearlo en el acuerdo final. Desde Dubái, informa ESA, J. Martín, de la agencia EFE.